Porque os voy a contar una novedad, pero no la cuento. Es que me gustaría contarla cuando realmente esté hecha, no saque cambie de opinión. No, no tengo hecha lo de la perra. Estoy aburrida de la perra. Hoy no la he encerrado, mira. ¿Qué estás haciendo? Se está aranofobia. Toma, sujeta tú esto. Te vas a flipar con... Dios, si es que... Sale humo y todo el... Mira dónde está yo, no sé qué. Que está muerta. Un radar, un radar aquí lo veo. Sí, está bajando una, ¿la ves? ¡Calla! ¿La ves cómo está bajando una ahí? Mira cómo baja. Venga, anda, entra. Mamá, que esas son las que se han escapado por... ¿Es? Dame un cepillo, por favor, jugadla por ahí detrás. ¿Lo tienes ahí detrás? Dame un cepillo. Bueno, mirad, este es el baño. Lo tenemos fuerte. ¿Qué sí? Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que me gusta? Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a un vídeo más, pues esta mañana, ayer estaba súper concienciada en que esta mañana nada más levantarme, se las son de cuarto, me iba a ir a andar, a andar de prisa, correr es que me cuesta mucho. Trae una por ahí, mía con los, con un gato que se me ha colado, para que alguna vez es culpa mía que se pasan y los dejo, entonces luego pues me cuesta más sacarlos, lógico, y me iba a ir a andar, pero al final, pues me ha dado perra, así que yo creo que voy a hacer unas cuantas cosas, hoy es miércoles 27, estaba dudando sin grabar grupo o no, porque realmente tampoco creo que voy a hacer mucho hoy, pero claro, yo voy a ir unas semanas que pongo dos blogs al día, uno que grabo, dos a la semana, perdón, uno que grabo en fin de semana, que lo suelo poner el lunes, martes, depende, y luego a mitad de la semana suelo grabar otro, pero bueno, lo voy a grabar, digo como muchas veces, lo grabo y si luego veo que tal, no lo pongo, siempre lo pongo, yo lo pongo todo. Así que, eh, tengo que tomar el sol, si o si, pues ayer hacía, ayer por, no, ayer no fue, fue antes de ayer, estaba nublado, así que la vez la terminación desde el fin de semana, bueno, de igual ayer, nublado, o sea, estuvo lloviendo la noche anterior, toda la noche, es una tormentaza bestial, 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 de hecho Carlos, que grabó vídeo y todo saliendo de Albacete, dice, mira, cómo está, no podemos salir, son los charcazos, empezaron a hacer, digo, pues búlvete y ya está. Bueno, estuvo lloviendo toda la noche, y ayer por la mañana lo mismo, pero luego salió el sol a eso de las 3, 4 de la tarde, que estuvo una hora y poco, bueno, porque soy morena que cojo el color pronto, entonces me pongo un poco rojo, al día siguiente se me va en color, que no soy, pero ayer estaba roja, lo que quiero decir, y me dio bastante, porque estoy, pero desesperadita de tojo, por la mierda de la psoriasis, tengo por todas, esto no es nada, eh, esto no es nada, cuando llega la noche todo esto se hincha, tú, 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 y se pone rojo. Tengo por todas las partes del cuerpo, todas, y las que no voy bien son píticas, me ha salido hasta aquí, en el lado de la teta. Eh, barriga, espalda, bueno, ahora esto si me salgo a tomar el sol, que se me empieza a poner también muchas veces rojo y pica, no tanto como por la noche, veréis. Y a mi centro de salud otra vez, no pueden hacer nada, ellos no me pueden remitir a consultas externas, ya insistiendo en la lengua esa, dice, voy a probar, a pasarte con el dermatólogo, dice, pero que sepas que no te lo va a coger, nada, o sea, me informan, dice, ves a urgencias, cómo me voy a urgencias, por una psoriasis, para qué, para que a lo mejor me pite un vasol en un momento dado, y no sé si me haría efecto. Porque yo tengo urticaria también, la evastina la tomo, y para psoriasis no me hace nada la evastina, porque ya probamos con el dermatólogo, así que no lo sé. Esa es mi suegra, que ha recibido visita, cuando tengo todas las ventanas abiertas, voy a correr una y etcétera, y ha recibido visita, claro, si es que ahora poco a poco vamos visitándonos más unos a otros. Así que, mi plan de hoy es ese. Quiero dejarme bajar bastante trabajo hecho, porque os voy a contar una, no sé si cuento una novedad o no la cuento, es que me gustaría, me gustaría contarla cuando realmente esté hecha, no sé a qué cambio de opinión. No, no, no tengo hecho lo de hacer, sí. Esto puede ser que lo tenga, meta dos vídeos y lo quite. Tengo un canal nuevo, bueno, lo quería hacer en más de una semana, lo que pasa, bueno, es crearlo. ¿Vale? Va a ser, eh, Juz Lola Games. A ver, yo no soy muy, muy, muy adicta a los videojuegos, pero uno que sí, que ya lo he comentado por aquí muchas veces, es el de los Sims. Entonces, llevo mucho tiempo para jugar. Mi hijo me lo ha dicho muchas veces, dice, no te creas un canal, digo, ¿quién va a ver ahí cómo estás jugando tú? No le digo yo mucho sentido, le gusta jugar yo, no ve cómo los demás juegan, me dice, ¿qué no? Si tú sabes la gente que lo ve. Digo, pues oye, no, no tengo grandes esperanzas, me refiero que yo mi canal principal es este, el otro subir ese caso, me grabo una tarde jugando, lo divido en dos, y dos vídeos a la semana, no voy a subir mucho más, ni me voy a preocupar en este, sí que he creado algunas redes de anuncios, he creado publicidad para mover los vídeos, y todo eso, sí, el otro no me voy a preocupar, o sea que, sí, a ver, lo pondré a lo mejor por mi Instagram o por mi Facebook, lo estoy diciendo aquí, estoy a publicitarlo también. Lo que no, no, por ejemplo, en este sí que alguna vez, poco, tampoco he invertido mucho, pero aún he dicho, pues mira, que se publique, que se haga un anuncio tres días, dos o dos cada día, o sea, no creas que me he estirado mucho, algunas veces, y, pero no, en este ni eso, no, ya, ah, es un río, me dice, pero una persona en las casillas, no sé, no lo voy a hacer. Entonces, quisiera adelantar trabajo hoy, pero claro, como mi ordenador va tan lento muchas veces para procesar, pero bueno, quisiera adelantar trabajo para así poder, a ver si mañana ya por fin lo puedo grabar, porque no quería hacer las agrafas y no pude. Pero bueno, lo que os digo, no me aprieta, al cambio en este nunca me ha faltado un vídeo, cuando me ha faltado soy ya algo ya superior a mí, por algunas circunstancias, como cuando se me rompe el ordenador o cosas así. Así que, pues nada, voy a ponerme con esto y voy a descongelar, estamos esta semana, bueno, bien, todo, desde ayer, martes, estoy haciendo un poquito dieta. Bueno, ayer fue en lo que comí, no en las cantidades, hoy ya voy a empezar a reducir cantidades. Se supone, creo, que para el 1 de junio, allá es que estuve hablándolo con María, mi nuera, que para el 1 de junio creo que habrían de los gimnasios. Ahora han abierto algunos, pero me parece un abuso, vale, lo que están haciendo, así de sencillo. Porque gimnasios que a lo mejor se estaba pagando, no decían hombres, pero 38 euros, ahora tienes que pagar 50 pagos por estar una hora, una hora bien cronometrada, ¿eh? Y limpia tú las máquinas antes de irte, no te dejas llevar agua, te la tienes que comprar allí, o sea, no, yo así no voy a gimnasio. Y más yo que una parcela que a veces que tardamos en aparcar, otras veces menos, los entrenamientos no los puedo cuadrar en una hora, o sea, es que me falta tiempo, se me queda en escaso. Y todos los días una botella de agua, o sea, no. Luego hay otro también, que en dos gimnasios que me he enterado, en el otro te cobran 7 euros por cada día que vas, tampoco. O sea, hasta que, porque han abierto únicamente esos, que yo sepa que haya abierto dos. Así que, así que no habrán todos, y sea lo que es normalizado totalmente, ¿vale? Que tengas que tener tu mascarilla, que tengas que mantener tu gel, echarte antes de entrar, antes de salir, que no puedas utilizar los vestuarios, vale, hasta ahí llego, todo eso se siente libre. ¿Pero qué más te da la botella de agua? ¿Por qué tengo el virus de fuera? ¿Por qué tengo el pelo, no? ¿En las zapatillas? No lo sé. ¿Por qué hacen esas cosas? Me da el peso en qué es esto, desde luego. Pero bueno, que me da igual. Que yo no, hasta que no lo sabrán todos, y tenga más libertad para poder, y que no esté el cronometro, no. He quitado la caja de leche, que es que nadie la quita, que van cogiendo de la que tengo para reserva, y mirad lo que está haciendo. Mirad, ¿qué tienen los gatos? ¿Qué pasa? ¿Qué te gusta? Esa caja pasa para ti, ¿a que sí? Para ti, para siempre te la regalo. Va a ser tu súper cajita mágica, ¿vale? Mira, ahí tiene una ventanita, mira. ¿Cerramos la ventanita? Mira, tiene ventanitas. ¿Por qué les gusta tanto a los gatos si los curó, eh? ¿Qué uñas? ¿Lo ves, no? Bueno, por lo que os estaba diciendo, pero sí que es verdad que ya me estoy corrigiendo un poquito la alimentación, porque conforme estamos viendo las cosas, yo creo, 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 tengo la esperanza, porque también oí que a partir del 1 de julio se iba a abrir el turismo en España, lo cual quiere decir que la gente puede viajar para acá, si pasar con el rollo este que tenían que estar 15 días aislados por el tema de, ¿no? Y que a partir, creo que era también de julio, del 1 de julio, se acababa ya la fase cuarentena. El confinamiento, ¿vale? Como tal, la alarma que hay. Entonces, a veces el aborto esto no me lo pone ya a YouTube. Hace poco, no sé, yo me he dicho también en un vídeo. Está un poco dedicado, ¿eh? Y le eché que voy a probar el vestido de novia. Y que no tiene mi cintura, ¿eh? Así que estoy empezando a cuidar un poco la alimentación. Y ya que no me he ido a andar esta mañana, el plan es querer poderme ir esta tarde. Es la idea. A eso de las 6, por lo menos, dame un paso, mueves un poco el cuerpo. Y ahora, después de comer, sí o sí, hace aire y demás. No puedo bañar, pero por lo menos me da el sol en la piel, lo necesito. Porque lo noté un montón ahí. En la hora que estuve, por la noche no, pero es que la anterior, claro, que os contaba, las 4 de la mañana es desesperante. En cada vídeo hablo de la psoriasis, ya. Ya no hablo más, más que en este. Pero vosotros sabéis lo que es. Ahora bien me estoy hablando con vosotros. Me está picando la espalda, me está picando todo el lado de la barriga, me está picando las piernas. Y notas picacetes, como si tiran con agujetas, así. Y quemazor. O sea, es que tenés que entender. Es que te afecta el carácter, ¿eh? Una mentalidad de decir, no me picas, no te rajes. Porque como te rajes, es un vicio. No te pica más. Venga, no me pica, no, no te rajes. No pica, no pica. O sea, hasta que tiras y... Desesperante. Entonces, el día que me da el sol, lo noto bastante. ¿Qué ha pasado? Que la semana pasada, digo esto ya, estuve 3-4 días seguidos tomando el sol. Me vino muy bien, que de hecho en un vídeo lo dije, digo, guau, qué bien, no me pica casi la psoriasis. Entonces he estado el sábado, que prácticamente no me dio. Pues estuvimos con visitas y demás, estuve por ya, aunque no estuve puesta al sol así. Estoy bajo de porche. El domingo nada. Y el lunes tampoco. Un poco, pua, tres días meto. Un rebote, un brote y gordo. ¿Es hecho rebote así? Y es que te cuesta la brecha. Bueno, ya, os dejo, venga, voy a ponerme. Me acabo de cabrear porque tenía preparado un vídeo de... de la nueva canción de Residente, ¿vale? La de... La tengo por aquí arratada. Antes que el mundo se acabe, que me gustó desde luego muchísimo. Y justamente que la he subido esta mañana, no me lo mismo, no me... Mira, lo he borrado, no te he hablado, pero bueno, da igual. Que no me lo permite dejarla pública. O sea, ya no monetizar, porque monetizar es entender que estoy utilizando una canción copyright, derechos de autor, lo tiene otra persona, ¿de acuerdo? Pero digo subir el vídeo. Yo no entiendo por qué están mirando por internet y sí que hay gente que ha subido esa reacción. No lo sé. A mí no me la ha permitido, desde luego. Y sí que la he hecho diferente a otras veces porque he ido haciendo parones, he ido comentando, he ido diciendo, me da la luz de espaldas y ya aún así nada, no me ha dejado. Así es que da una rabia porque prepárate, grábala, edítala. Mira, mi ordenador no es la hostia, como he dicho muchas veces, va lento. Y mira que es nuevo, pero de igual, claro, no tiene, no es muy potente. Pero aquí tal Carlos es el link que tiene. Pues lo he pensado, porque no tiene este programa, que si no, seguramente que ayer no se editaban. Bueno, pero bueno, sube los, o sea, el trabajazo que lleva y luego no te lo permiten. A la mierda, a veces hay más video-reacciones en música. Me gustan, pero así es que lo digo para cuando me habéis pedido video-reacciones. Si los que me pedís video-reacciones veis este vídeo, no me deja YouTube. Así es que nada, menos mal que tenía de comodín un vídeo que lo quería publicar el lunes, pues al final pues va a salir hoy, porque si no me hubiera quedado sin vídeo. Así que a ver si hoy, que parece que va, no sé por qué, va más agilizado, puedo dejar preparado otro vídeo para el lunes, porque me viene muy bien, como en el fin de semana, como no hago una, y puedo agilizar el trabajo, porque quiero hacer lo que os he dicho antes. Así que, pues nada, me he puesto a cocinar. Mirad, en el tema de las dietas, lo que estamos, vamos a comer hoy. A Ignacio no, lo voy a poner porque Ignacio se aburre con las comidas, ¿vale? 200 gramos de arroz normal para Carlos, 250 para Adrián, que se lo dividen en dos tomas, y yo, integral, 150 que tendré para comer y para una de las meriendas, ¿vale? Y pechuga, aunque esto de aquí arriba es el lomo que le dejo congelar a Ignacio. A Ignacio le voy a hacer una tortilla francesa y lomo a la plancha, porque es sabor, aparte de todo lo que más. Él, ayer comió de dieta y luego a la noche lo vi comer, se me lleva a barra de pan con jamón, así que es tontería, que lo estoy haciendo yo, dieta de controlarle el arroz y demás. Luego viene a trabajar con lo que quiere, así que a él le he puesto otra cosa. Y hago eso, cuando estoy a dieta, como lo que hago es comer más veces menos cantidades, entonces hago dos meriendas, incluso tres que tengo que hacer, incluso tres. Pero a ver, merienda, merienda, mejor hago una merienda de un yogur y a las dos horas me den otra cosa, se le va a salir arroz. Y ahora lo que hago es salteo la pechuga a trocitos con mucha especia, me gusta mucha especia, y al mío le pongo curry, que me gusta, ajo en polvo y todo eso así. Y enfrío el arroz muy, 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 con agua muy fría, para cortarle la cocción, y ya cuando lo tengo todo en la sartén salteado, con la pechuga, que me voy a comer de espaldas, entonces ya le incorporo el arroz y le doy una vuelta. Así que es lo que vamos a comer. Yo no me aburro de comer todos los días igual, es que lo prefiero. Ahora estoy en 150 gramos de arroz, pero luego ya voy a ir bajando. Esta semana lo voy a dejar así. Y ya a partir del lunes ya bajo. Y como ahora mismo no estoy haciendo deporte, si es el deporte por la mañana, sí que debería, por ejemplo, concierme el arroz y dividirlo entre la comida, hacer deporte por la mañana y la merienda. Es decir, te va a bajar un trato. Si entrenara por la tarde, como de última sección al gimnasio, pues está bien así, como merienda. Así que, bueno, pues nada, voy a seguir y luego paro con más por aquí. Mirad, vengo aquí para enseñaros. Estoy aburrida de la perra. Hoy no la he encerrado, mira. Mirad. ¿Qué estás haciendo? Se está comiendo la almohada de la silla. El césped, mira lo que ha hecho. Y no lo pienso recoger. O sea, va a estar así para que lo vea Ignacio. Porque luego le gruña a Ignacio y le digo, es que hace esto, es que hace lo otro, es que rompe esto, es que rompe aquello, es que... Y siempre le estoy diciendo todo lo que hace la perra. Pero claro, él no lo ve. Él viene y ve al animal encerrado aullando. Es lo único que ve. Así que, en esta ocasión, se queda todo así para que vea, ¿no? Lo mismo contarle, que vea todo lo que está haciendo. La hamaca ya la ha roto. Y prácticamente es nueva, así las compramos el verano pasado. Lo que es la almohada, que lleva una almohada para apoyar, ahí se la está comiendo. O sea, aburrida esto ya. Vimos nuestros arroces. Y no había al final comiendo nada más. No quiso tortilla, no tiene hambre, que había almorzado. Y ahora esto es un ritual. Yo había dado nuestro cafecito, nuestro cortejo. Y él estaba trabajando con... Bueno, pues voy a tomar el cafecito y vamos a salir un rato a tomar el sol. Yo, Carlos, saldrá después, que me tiene que ayudar, que tiene que cortar el césped. Tenemos también una comida familiar este sábado. Y, bueno, aparte que cortarlo, pues con más razón a otro, deja ya hecho. Y yo le echo una mano, el recorte, y yo le voy quitando la hierba de los noz. Y así mientras me está dando el sol también. Ya me aburro. Y esta tarde me he quedado un rato a andar. Así que estamos mirando que han sacado un montón de... ¿Cómo se hizo a día? De chollos. Ah, y el otro día me equivoqué. Dije chollazos. No, el chollómetro, la página. Y ahí vienen muchos chollos que están muy bien. Entonces estamos mirando las tecnologías. Y hemos pipiado por ahí una cosa. Para la cumbre de habitación. Que es en julio. Pero... Pero... Pero esto me ha puesto una oferta guapa de una cosa que él quería. Y quería... Yo creo que no se acuerda de que quería ya. Porque hace tiempo que lo quería. Muy bien. Y esto la cuesta, no puedo mirar. Si lo pide, señora, cuatro de acuerdo. ¿Cuándo llega? Cuatro de acuerdo. ¿Cuándo llega? Cuándo llega. Llévelo. Ponme la... La... El número de tarjeta. Mi persona lo ha comprado y dice todos que es muy bien. Cuatro que no se ve lo gracioso. La gente lo... Y luego en su día lo enseñaré. Eso es que le ha pasado. Creo que tiene un mando con castellito y todo eso. Pues ya está. Ayer normalmente son de las que recargan mucha ropa. Como a mí me encanta, me regaló el ropa. Pues ya no se les regaló el ropa. Y él no es tan fanático de la ropa. También esta año lo tenemos un poco jodido el tema. Bueno, no. Pa' primero que juguen ya vinían. Me dijeron que primar, ¿no? Oye, pues que tengo que ir a grabar un vídeo a ver cómo va a ser el tema final. Y... Pero bueno, así cambio. Parío. Pues nada, vamos a tomar los de café y me voy para afuera a tomar el sol. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, y aquí tengo también trapos... ¿Ahí están ahí las cosas de mi moto? Sí, sí creo. Estaba ahí el trapo de la... Creo que sí, que lo metimos ahí. ¿Abajo Héctor no está? ¿No? Hay un macuto. Hay un casco, no sé, dejemos cosas. Y ahí lo que tengo son trapos también para los gatos, que se los laves para cuando llegue el invierno. Porque se los dejo a la coche del gimnasio y luego... Aquí no está el traje de la moto. ¿No? No, no está la coche. Cierra bien eso. Ahí está, con el pie. Y ya está, yo lo que digo, mira cómo está la humedad de las paredes. Pero bueno, que el váter en sí está bien. Mira, este mueble mi madre no lo quería. Y ya con el baño, como habéis visto, porque es que es como que tienes algo que hacer, ya te lo quitas y ya está. Y ya las olas que son, digo, le voy a tirar con la manguera y voy a fregar el césped. ¿El césped es artificial? Le voy a tirar con la manguera. Hola, Carlos. Hola. Vengo a invitarte a un polo porque me has ayudado a quitar arañas. Pero es que no me lo han dado primero. Pues es que me has ayudado a quitar arañas. Si no me digas hoy de noche, te invito a un polo. Ah, bueno. Ha sido por eso. Así que... Concibamos. La llevo esto. Vamos, mía. A ver cómo cierro. Vamos. Eso, por ahí. Uy, qué señorita mía. No sé quién moja las patitas. Mira por dónde va. Pues ahí hay polvo de las hormigas. ¿Qué es qué? Ya le vale. Qué tira. Bueno, pues ya que no sé si lo he dicho en el otro vídeo o en este. Que no salió andar, que no he hecho deporte, que no tomo el sol. Que me voy a limpiar y con la guía la manguera. El vercepe, sí, lo he dicho. Pues mirad, os voy a enseñar que antes me he dicho en el vídeo. Ala. Que se supone que grababa. Bueno, esto, lo queremos tirar. ¿Vale? Y hacer un muro alto hasta aquí. Hasta aquí. Y a partir de aquí, hacerlo a media. De ahí alto. Con lo cual quedaría lo que es este trozo así. Le poníamos reja. Y desde aquí, haciendo así, una jardinera. Y ya pondré aquí cosas altas. Así nos entra también el aire al ser reja. Y tenemos intimidad porque pondré cañizo. Y pondré también las estas. Ala, hablando de cañizo. Ponemos a ver el cañizo arriba. Y el sábado... Se va a necesitar. Que hace calor. Voy a mis botes para adentro. Voy a comerme. Ahora me pasa más que no puedo. Ya como chilla que ya. Sí. Me tiene un enfadado. Me tiene, pero que del todo y más. Del todo y más. Pues... Voy a comer merenada. Voy a mirar que creo que esto está ya. Ay, que bien. Mira, ha terminado. Me va a dar tiempo poner otro vídeo. Haces. Este es el de Mercadona, que va a ir mañana. Y el que estoy grabando la nueva hoy para el jueves. Así que mira, Carlos me han dado su arroz. Pues nada. Y Carlos se ha sacado un tenedor y hay otro. Mira. Dos tenedores. Uno y otro. ¿Tú qué has dicho? Me lo han quitado. De tres. Creo que lo había hecho, pero él no lo ha hecho. Bueno, mira. Se ha cambiado el peinado. Porque eso es lo que hemos dicho en el otro vídeo, que al final no se ha quedado grabado. Tú puedes irnos. Repitamos otra vez. Se ha cambiado el peinado. Y así se le marca más el bigote. No sé por qué. Pues no lo sé. Te marca más las facciones. En general es que depende de te peines. Bueno, pues voy a ponerme a limpiar todo eso. Ya no se lo puedo grabar poco más hoy. Sí, yo pensaba que no tenía nada que grabar. Ahora hay que votar si es tu más sexy o no. Es verdad. Decid en los comentarios si os gusta más Carlos con el pelo así o no. Yo nunca les pregunto cosas. Tengo que preguntar cosas. Mira qué florecitas tengo allí. ¿Huelen? Me la hacía mi suelo el otro día. Bueno, me dio un puñado. Pues aquí, en el comedor. Si estoy más sexy así, me lo corto más la próxima vez. A mí me gusta. Es más cómodo. Te metes a la piscina. De tal mañana sí que voy a estar todo santo de la piscina mañana. Sí o sí. Bueno, pues nada. Voy a comer el helado que se me va a derretir. Y... A seguir limpiando cosas. Lo mío no es normal. Me creo que ya por lo que nunca grabo. Yo no sé quién es peor. Si el hijo que ha dado la madre intentando grabarlo. Pues si me intentas grabar tan mal, no cantaré yo creo. No, pero es que me hace gracia. Si canto tan mal, no me grabaría cada vez que empiezo a cantar. Me voy a crear un canal de YouTube de canto. Venga, canta, canta. No, no. Venga, a ver si termino ya de grabar. Si yo no hago un poco y canto, sería un spoiler para cuando yo me cree mi canal de canto. No se sabe ni lo que estás cantando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!